Bienvenidos a Otamón Juega Life is Strange Vamos a buscar a Nathan Ah, nope No a la bañera, papel como siempre O sea En el baño de niñas tenemos el papel grandote, eh? Ah, ja, ja, ja Can I have art? Que pedo A pesar de lo que pasó con Kate Nadie aprendió nada sobre la vida Al menos nadie se metió con el retrato de Kate Por favor, por favor, quédate, Nathan Ah, este parece un güey Justin, tal vez sea ese Sol Good in the Woods, no? Lo dudo Ah, tal vez sea este Sí Los Prescott's mandan Este pueblo Solo... Espera, voy a leer las demás Por si acaso ¿Qué? Pobre Warren Este debió ser obra de Nathan Tiene suerte de que sea una pacifista Adverterse de que Alerta de Gaze Beta Neta, güey Insultos de Gaze Que... Hola, Warren No hay una fotografía única de la realidad Stephen Hawking No hay una fotografía única de la realidad Este se ve muy bonito Qué pedo Parece que uno de los atletas se preocupaba por Kate Huh ¿Cuál? ¿Quién sabe? Tenía un crush Y ya no lo puede tener porque no me sabía la Biblia ¿Qué? Ok Puchu Puchu, puchu Ahora entramos Un segundo ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde está el espejo? Ah, eso no se ve... Eso me da miedo No tiene espejo en su cuarto Y... Todo está cerrado Esas son señales de depresión, Nathan Ok ¿Qué me mandaron? Joyce Ah, Max Aprecio Que defendieras a David Sé que Chloe no le gustó Pero necesita centrarse Y poner su vida en orden Usa tanto aire esta voz Por eso no... Pero eso no ocurriría Si tú y ella se metían en problemas legales ¿Cómo irrumpir en Blackwell por la noche? Sé que ocurrió Así que no se molesten en dar explicaciones Esperaba que tú la regresaras al camino correcto Pero parece que se está desviando de nuevo David quiere ayudarla Pero ella no lo permite Tú podrías ser una buena influencia para ella Quisiera que dejen de jugar a las chicas malas Lo siento, Joyce Incluso yo me meto en problemas Pero sí necesito ser una buena influencia para Chloe Lo sé, Max A veces olvido que aún son adolescentes Fotos Vamos a... Tengo que ver mucho en la... En la habitación de Nathan Buena foto Es totalmente escalofriante Pero... Tiene su propio estilo Ah... Mirar el cartel Parece un programa divertido Incluso Nathan tiene su lado amable ¿Qué dice? Los nuevos románticos Esta debe ser la lámpara que Chloe rompió Cuando Nathan la drogó Oh Nuestro mundo se expande No lo prendas, idiota Quizás este es el único... Oh... Ok Ok A gaveta Abrir gaveta Vamos a ver qué pedos tienes Oye, imbécil Tenemos que hablar O le voy a decir a todos Lo que hiciste Y tú vas a pagar Hijo de perra Oh, Dios Chloe Chloe Cielos Debería poder llevarme esa foto Con Nathan No sabemos No podemos estar seguros Esa es la entrada No, no tiene dos secciones Su pinche lugar Que no lo dudo Es tan lindo y irónico ¿Qué? El mejor hijo del mundo Este diploma certifica Que Nathan Prescott Oficialmente es El mejor hijo del mundo A los seis días de junio de 2006 Los padres Sean Prescott La madre al cabrón ¿Qué? Ya me estoy dando una buena idea Es nueva y cuesta seis mil dólares Bastardo Lente Pensé que Victoria tenía el glamour de las fotos Pero... Otra vez El poder es de los Prescott Eso no se ve bien Vamos a ver No creo que esta prescripción Le ayude a Nathan ¿Puedo ver qué es? ¿Puedo ver precisamente qué es? Yo también habría llorado Si él fuera mi padre Y tuviera que usar ese trajecito Yo sé este trajecito Pero... No puedo count Si Ah, para Victoria Chase De Nathan Hola hermosa Dime que te pondrás para ir al Vortex esta semana Para ponerme algo caro de igual estilo Me emociona mucho ir y cobrar algunos favores Incluso le dije a mi padre Que alejara a los polis de Blackwell Para divertirnos sin molestias Oh, no Si vamos a celebrar el fin del mundo Hay que hacerlo como se debe ¿Cierto? Ahora recuerdo por qué te odio Y por qué Kate tendrá su justicia Club Vortex Pura fiesta Kate se volvió salvaje Ah, es el video de Kate Oh, hombre Sean Prescott Puede ser un problema real de Nathan Nate Sé que ha sido una semana tensa Y tu madre y yo estamos aquí Para hablar si es necesario Solo agenda una cita en cualquier momento ¿Para verlos? ¿Tu madre quiere que el Dr. Bill Venga después de la gira de su libro? Pero por ahora Sigue con tus medicamentos Necesito que te calmes Y te calles Mientras se desarrolla Panestates Sé que llevar al apellido Prescott Es una carga Pero te guiaré paso a paso Como lo hizo mi padre Fue difícil para mí Cuando mi padre me abrió los ojos A nuestro destino Pero me lo agradecerás algún día No te preocupes por Blackwell Este pueblo de mierda Y su gente se convertirán En un ganado de nuevos dueños ¿Qué? Y su dueño Y su gente Se convertirán En ganado De nuevos dueños Ah, ok Ya entendí Quiero que estés listo Para hacerte cargo Cuando llegue el momento No lo arruines Hijo Ay, no mames, güey No lo arruines ¿Tiene hermana? Christine Te dotéem Desde Brasil Hermanito Ha pasado mucho tiempo Desde que supe de ti Cuéntame ¿Qué está ocurriendo Con tu emocionante vida académica En Blackwell? Presumo que con mis compañeros De trabajo En los cuerpos de paz Presumo con mis compañeros De trabajo En los cuerpos de paz Que mi talentoso hermano Nate Obtuve una beca completa En una de las mejores escuelas De arte De todo el mundo Aunque no siempre puedo Checar mi correo O teléfono Por favor Por favor Por favor Envíame fotos del campus Para poder vivirlo A través de tu lente Te extraño a ti Y a tus fotografías Por cierto Mamá me contó Que has tenido problemas Y que papá te presiona mucho Solo necesitas ignorarlo Y enfrentarlo Nate Sabes que amo a papá Pero también estoy en la selva Al otro lado del mundo Por su culpa Es un abusador Que heredó poder Pero no sabiduría Y la única forma De ganar contra alguien Así es defenderse No permitas que te convierta en él Solo por el legado familiar Fin del sermón Quizá estés ocupado Solo quería saludar De vuelta a los manglares ¿Te envío buenos deseos? Más vale que respondas A este mensaje O te enviaré a un jaguar A tu dormitorio Besos y abrazos Chris Hmm ¿Para qué? Supresor de dieta extremo ¿Supresor de dieta? ¿Con eso las drogará? Cartel mirar Mirar Espérate A Nathan le encantan Sus sujetos torturados Un poco demasiado A mí Supongo que le gustan Porque se identifica con ellos Proyector Claro Yo sería genial Con ese proyector De alta tecnología ¿Por qué Nathan tomó Esto del altar de Kate? ¿Por qué? ¿Qué está pensando? ¿Qué pedo wey? ¿Qué pedo wey? Neta Oh Estaba abajo de la cámara Eww No la toques Max Eww Eh ¿Por qué? ¿Ese? ¿Tienes internet cabrón? No manches ¿Eso? ¿Tiene un sótano? No ¿Tiene un sótano? ¿Puedo empujarlo? Sofá Mover sofá Con mi fuerza Sobrehumana ¿Qué hay aquí? Que shit Yo te tengo tele ¿Por qué lo guarda ahí? Eres todo mío Y ahora va a llegar Nathan Se trabó mi juego ¿Qué pedo? ¡Teraco Max! Te tardaste Me estaba preocupando ¿Qué encontraste ahí? Su cuarto estaba limpio Y escalofriante Mira esto ¿Por qué lo guarda ahí? ¿Por qué lo guardaría En un lugar como ese? ¡Vamá Nathan! ¡Detenemos de las pelotas Idiota! ¡Aló! ¿Qué hacen en mi residencia? ¿Tu residencia? Es el dormitorio imbécil ¡Eres una perra entrometida Max! Detente ahí Nathan ¡Oblígame puta! ¿Quién es? ¿Warren? ¡Max! ¡Max! Yo me encargo ¡Sal de mi vista carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Warren! ¡Oh! ¡Te amo! ¡Estás muerto! ¡Toma! ¡Sí! ¡Oh Dios! ¡Es catarsis! Pero antes de que ¡Warren! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quítale la pistola y ya! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué me ven todos ustedes así? ¡Tú! ¡Y tú! ¡Todos están muertos! ¡Todos están muertos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Adiós! ¡Mi padre no tarda en llegar! ¡Se los llevará la chingada! ¡Ustedes le pertenecen! Y a Nathan definitivamente se mereció una paliza ¡No me diste otra opción juego! ¡Era detener a Nathan o dejar que... Digo, detener a Warren o dejar que le siguiera rompiendo la Mauser! ¡No había opción de vamos! ¡Oh sí! ¿Hay opción de ir a la habitación de Warren o avisarle que estamos aquí al menos? Warren ¡Maldita sea juego! O sea, mi idea es... Ya sé que Warren está en su cuarto, está adentro... Al menos está aquí adentro del dormitorio ¡Vámonos al cuarto de Warren y decir que lo estábamos esperando o algo así! En caso de que no estuviera en su cuarto Warren, muchas gracias ¿Por qué? ¡Por darle ese cabezazo a Nathan Prescott! ¡Fue fantástico! No lo sé Casi me vuelvo loco ahí Como Nathan No eres como él, en absoluto Mejor así ¿Y a dónde van? Será mejor que vaya con ustedes Por si me necesitan en versión Hulk otra vez ¿O acuso a Nathan con la policía? Sin policía, no aún Ah... Así que, mejor tú... Ah... Warren, Max y ya debemos hacer esto por nuestra cuenta No te ofendas Está bien Lo que sea por ayudar Lo que puedes hacer es descubrir lo que puedas del padre de Nathan ¿Rarry? ¿Entre la nieve y el eclipse? Asumo que el apocalipsis está cerca Y en verdad Gracias Te llamaré después Más te vale Me siento poderoso ahora Claro que lo eres Hmm Hmm ¿Ese chico está perdido por ti? Lo sé En realidad le di una paliza a Nathan Me asustó un poco verlo hacer eso Ahora citemos con... Ahora citemos con Frank ¿Alguna vez te va a contestar? Hmm Frank siempre contesta cuando quiere dinero Como dije Frank quiere verme ahora No lo hagamos esperar mucho No tuve clases Me las estoy saltando No hay clases por lo de Kate Puedo llegar con una extraña a la escuela E irme cuando se me dé la gana Dios Odio ver esas pobres ballenas así Yo también Solo pienso en sus familias en el océano que la buscan Bueno, ese imbécil nos ayudará a encontrar a Rachel ¿Sabes qué sería increíble? Tener todavía el arma Claro, seguro que meternos en un tiroteo nos ayudaría Frank se asustaría Esa marica Además, si acabo con él Puedes rebobinar Chloe No cuentes con que rebobine Lo digo en serio Después de lo de Kate Siento que cada vez que lo hago es la última No hay forma de que supiéramos que esto es lo que nos pasaría al crecer Ojalá un día solo salgamos de viaje de paseo Yo a Portland Sin duda Tú y yo Y Rachel Absolutamente Así que hagamos esto tranquilas, ¿está bien? Solo déle a Frank su dinero Y él nos dará ese código para el libro Eso es todo Entiendo Debo concentrarme Vamos Frank Frank Apúrate, Chloe Gracias ¿Estás ok si estás aquí? ¿Qué tal? Las gemelas fantásticas Debes de venir sola Es mi socia Sí, claro, guardaespaldas A lo que nos toca ¿Dónde está mi maldito dinero? Conserva el dinero ¿Por qué? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Lo piensas de regresar? Es dinero de soborno, por Dios ¡Dáselo! Anda Tómalo Ah, vaya gracias No fue tan difícil, lo sé Ya no hagamos más negocios Ahora, si me disculpes Frank ¿Podemos hacerte unas preguntas? ¿Pelotas? Sí que tienen Pelotas No No Ay Fuck Dios, muy bien Calma Pero no les daré productos No queremos productos Frank Frank No estamos aquí por droga No No pareces del tipo No como Chloe ¿Y qué buscas Sherlock y Watson por aquí? Solo los nombres De algunos de tus clientes ¡Oh, eso es todo! ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Y si les doy la llave De mi casa rodante también? Ya lo hiciste No le voy a decir eso ¿Cómo crees, Max? No lo entiendes, viejo Esto es por una buena causa No, viejo No entiendo Especialmente Lo que dice una rara como tú ¿Sabes? Odio la forma en que me hablas Como si Como si supieras más que yo No, no, yo no Yo Dios, odio a los idiotas de Blackwell Esperan recibir todo gratis No tendrás nada de mí Trabajo para mantenerme, ¿entienden? Sí, Frank Sin esos idiotas de Blackwell Como clientes Ni siquiera tendrías nada Vivo, eres un narcotraficante Sí, claro Cómo no Ustedes dos son un dolor de cabeza No hay trato Frank No vinimos a pelear Esto es mucho más importante Que nosotras Sí, claro Si no recuerdo mal Me apuntaste con una puta arma Lamento eso Debe ser la cosa más tonta Que haya hecho Y esta semana Ya hice varias Al fin te creo Pero no vuelvas a apuntarle a alguien A menos que trates de matarlo Eso es cierto No apuntes si no intentas matar Aunque parece que no matas ni una mosca Eso intento Y nunca habría jalado el gatillo Yo solo... Viejo, estaba asustada ¿Viejo, estaba asustada, ok? Me amenazaste con la navaja Todos estábamos confundidos Ahora, ¿podemos calmarnos, por favor? Ok Estamos bien por ahora Pero mi perro, no Y si intentan cualquier estupidez Les hará pedazos el cráneo Ya lo he hecho antes ¿Con quién? Solo estamos aquí para hablar No quiero meterme con tu perro Diablos, no tendrías el tiempo ¿Te gustan los perros? ¿Le di un hueso al perro? Le puedo decir Pompidou es tierno Ah, Pompidou es muy lindo Solo podrían saber el nombre de mi perro Se entraron a mi casa rodante Por eso se escapó Fue su culpa Estaban locas Es mi perro Y espera Eso ya lo sabía La cagué No seas psicótico, Frank En serio Vinimos para encontrar a Rachel ¡Rachel no está aquí! Lo que me dé la... Haré lo que me dé la gana Y les daré una paliza ¿Y qué carajo planean ustedes dos? Par de idiotas Esta vez me hicieron enfurecer perras Cálmate, Frank Hablemos La cagué Nunca me digas Wow ¿Qué? ¿Me vas a disparar, güey? ¡Suscríbete de mí! ¡Moderoso! No, no No, 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 no Sí, sí, sabía que Si deseas un nombre Significa que entré Fue estúpido Fue tan estúpido Me voy a regresar Todo, 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 todo Amo a los perros Es todo Ojalá tuviera uno También entrenado Como el tuyo Sí, antes tenía un mal entrenador En verdad era malo Pero ya murió Y yo entrené a Pompidou Para ser mi amigo ¡Eh! ¡Qué bien, Frank! Tu perro tiene suerte De que estés en su vida ¿Podemos enfocarnos En rescatar a Rachel? ¿Rachel? ¿Por eso están aquí? ¿Por qué nos tardamos Tanto en traer a Rachel? Necesitamos toda la ayuda Para que podamos conseguir Especialmente la tuya Chloe y tú No conocen a Rachel Como yo Lo sé Mucho menos Podrían ayudarle Se creen mucho ¿Por qué no van a jugar A su casita del árbol? Tienes el brazalito De Rachel Obviamente sabes más De lo que nos dices Habla No esperaba Que iba a usarla En la actitud mandona No veo la actitud mandona En esa oración Por eso la elegí Con un carajo Rachel te necesita Es muy tarde Se fue Lo sé Intento hacerlo Y ella Mil Lo sé Chloe no sabes Ni un carajo Eras parte De su problema Siempre intentabas Alejarla de mí Siempre Cálmate Frank Hablemos No tiene balas No escuché el balazo ¿Qué pedo? No ¿En serio? Chloe Le disparaste Le disparaste Lo sé Solo queremos El código De tu libreta De cuentas Ahora Basta Bien Solo baja el arma Ya me disparaste No Ahí tienen Ahora déjenme en paz ¿Quieren? Desaparezcan de mi vida ¿Llevamos una ambulancia? No Gracias Sabes que Me las arreglaré Sin la policía De alguna forma Ah claro Larguémonos De aquí Max No te quería Disparar Amigo No quería Que terminara Así Entonces De acuerdo A lo que pasó No importaba Si le daba La pistola A Chloe O no No importaba Si Frank Se llevaba La pistola En el basurero Porque de todas Formas Se le iba a disparar Era No había Forma de evitarlo El juego Me está diciendo Que tengo opciones Pero en realidad No las tengo Es doki doki Otra vez Tenemos muchos Más archivos ¿Por qué no pudo ser amistosa El encuentro con Frank? Chloe ¿Estás bien? Lo siento Sigo pensando En que le dispare a Frank En la pierna No te culpes Tú nos salvaste Frank tiene suerte Debemos seguir avanzando Me tardé un chingo Pero ya está Adiós Chloe Definitivamente Este es el lugar Déjeme buscar Más pistas Aquí Ay Me tardé Demasiado En ese rompecabezas No Nada Max No hay nada Solo un puto Granero En ruinas Seguimos buscando Tal vez sepamos A quién le pertenece El granero embrujado Déjamelo a mí Espera Alguien de nombre Harry Aaron Prescott Prescott Qué sorpresa ¿Llamamos a la policía? No es buena idea Sabes que la policía Es de la seguridad privada De Nathan ¿Verdad? Esto está enredado ¿Cómo pudiste ver? Esta ciudad es un desastre No podemos confiar en nadie Excepto nosotras Debemos ir solas A esa granja Temía Y teme que dijeras eso Podríamos llamar a Warren Ya viste que le partió La cara a Nathan Solo tú y yo Nadie más Y no tengo miedo Porque eres La de los poderes Siento que estamos Muy cerca de Rachel Debemos encontrarla Max Lo haremos Pero te recuerdo Que mi poder No es infinito Y debemos tener cuidado ¿Me escuchaste Chloe? Si capitán Hemos llegado al granero Que decía no pasar Pero entramos aún así Porque de todas formas Se ve abandonado Lo sé Pero ya estamos aquí Busquemos la mejor forma de entrar Pero eso lo vamos a buscar En el siguiente atamón Juega Life is Strange ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!